Y muy bien amigos, a todos bienvenidos a un nuevo juego de Nintendo El día de hoy vamos a probar Super Mario Maker Así que vamos a ver que tal es el juego Luego de esperar un parche como de media hora Por fin está iniciando esto Mario Maker It's a mi Mario Maker ¿Por qué lo convirtieron en un pobre goma? Super Mario Maker ¿Y la gente aplaude? ¿Por qué aplaude la gente? Se crearon datos de guardado de Super Mario Maker Let's go It's a mi Mario ¿Cuál es la...? No Parece que alguien ha dejado a estrenirse la cara Tendrás que terminarlo tú Muy bien Creo que le meto siguiendo las indicaciones que aparecen en el fondo Si te lleváis en algo, acepto Por el favor Muy bien Turururururu Tururururu Oh, qué buena Muy bien Muy bien Muy bien A ver, vamos a ver cómo va mi mapa El que acabo de creer El que acabo de creer Nice Oh, terrible monedas Oh Oh, la terrible combinación Oh, el juego es seco Bro, completaste el nivel, ahora toca para guardar tu primera declaración Y la gracia de esto debe ser jugar niveles de otra gente O cómo convertir esto mismo en Mario Bros. de Wii U A ver Paf Faf Hola, güey Hola, güey Faf 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 Esta es mi creación y ni siquiera sé cómo hacerlo No Chao Bueno, de algún lado ¡Oh! 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 Bueno, ya puedes usar el menú principal también de exceder a otros modos de juego y consultar el manual, entre otras cosas Esto es lo que yo quería por pibes que están a... Cuentas con 100 vidas para superar una serie de 8 niveles de grabar de todo el mundo En cada partida cambian Ok Tengo 100 vidas para intentar llegar a Auser ¡Raptaron a la princesa Peach! ¡Qué novedad, güey! ¡Vamos al nivel número 1! ¡A Simples Star Team Auto! Ok ¡Felicidades! Acabo de completar mi primer nivel ¡A Simples Star Team! ¡A Simples Star Team! ¡Qué wea! Acaba de pasar, güey ¡Ayuda! Si, porque a los niveles automáticos no había suficiente de los automáticos ¡Oh! ¡Hija de tu madre! ¡Oh! ¡Hija de tu madre! ¡Oh! ¡Corre de guacho! ¡No! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Terrible Auser! ¡No, sí! ¡Woo! oh las retortugas 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 fap fap guanquet calla cual era la puta idea de este nivel we o conchetumare me hicieron tengo 100 segundos para llegar a los lados hasta con tiempo de sobra perrito no es que eso es verdad que le quedan tol el gusto es esto we jajajajajajajajajajaja bowser epic castle dale no ahhh corre guacho ahhh super epico oh ya efectivamente esta acuatico asi como me cague el nivel de este huevon este huevon de haber pensado caer este rato su puto nivel y yo llegue y lo pase por arriba que mierda que chucha pasa y porque soy un perro no entiendo nada que mierda pasa no entiendo nada quiero jugar ni el es dificil de verdad por el amor de jesucristo ok ahhh 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 ¿Y aquí qué? ¡Ah! 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 ¡Por favor dame la callampa! ¡Que la vien! ¡No! Por favor no la pierdas Para para pa 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 Por fin un nivel decente weon Por fin un nivel Relativamente complicado ¡No concha tu madre! ¡Ah! ¡Buena! ¡Derizador! ¡Oh! Julio Pancake ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Cae por favor! ¡Ah! Vamos para acá abajo ¡Ah! ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡No! 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 ¿Verdad? ¡Morí! ¡Al puto final! Bueno acabo de elegir un nivel que se llama Blaster Buffet Ahora me di cuenta que le puedo poner en el escala de difícil ¿Y qué se supone que tengo que hacer aquí? ¿Y qué se supone que tengo que hacer aquí? ¡Qué chucha la cantidad de comentarios! ¡No! ¡No vemos! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! No Ay Yoshi Bien Oh, pésimo No sé cuál es la idea de eso ¿Cuáles son las puertas? ¡Ninguna funciona! Hombre, acá hay llampas, por favor Acá, efectivamente Bien Creo que así debería poder pasar este nivel Puta, la hueá se revivía ¿Y aquí de dónde voy? No, mierda Oh Ah ¿Cuál es el Puto significado de este nivel? Ahora ¿Y aquí qué? Ok Tengo miedo Buena ¿Y aquí qué? ¿Por qué no voy a pasar? Qué hueá No, cruce, 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 cruce Y eso era todo Ah, pero es que ahora como no están las monedas de ahí Ahora puedo cruzar Casi muero Topos Hijos de la puta Topos Hijos de la... Regga tu madre ¿Qué viene ahí? ¿Otro topo más? Terrible topacios Puta De más que... Puta, está lleno de... Putos topos Los puedo matar No sé si salto encima de ellos Supongo que sí, soy Mario Yo soy Mario No, la rec... Concha suma Ok, he descargado el nivel Ya que se pueden descargar Y como que uno después puede volver a jugar como en el mismo lugar Así que voy a continuar de donde quede Porque me da una mierda jugar todo de nuevo Buena Oh No No mucho así Excelente Y ahora debo de volar Oh Simplemente tengo que subir así De verdad estaba al lado Como del término del puto nivel De verdad estaba al lado De verdad casi me lo... Casi me terminó el puto nivel ¡Qué güera! ¡Ah! ¡Ay me los tumbó los conchos de tu madre! Dios mío ¡Aú! ¡Aú! ¡Queudo! ¡Voy o doble! Dejame pasar Por la re... ¡Chucha! Topos curiados ¡Voy o doble! Ouu! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! ¡ 요즘! ¡Ja! ¡Ja! ¡Na! ¡Ma! Nosé de qué mierda trataste a nivel Pero... Vamos para allá Que huea Que mierda cago en Este es como Super Meat Boy, pero Super Meat Bros Así que debo esperar algo al nivel de No, me estoy huyendo No, la concha de tu madre De nuevo, de nuevo, de nuevo No, la concha de tu madre Que huevada es eso Oh ¿Cómo? Buena Buena Que me dicen los comentarios This is insane, prepare to meet your doom Eso dicen los comentarios No 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 ¿Qué pretendes ahí que? Concha de tu madre, concha de tu madre, concha de tu madre Oh 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 Wow, está frigidísimo No, pero weón, ¿cómo mierda pasáis esa puta parte, weón? Si de verdad está... está estúpida, weón Bien, eso me puede dar un boost pequeño Gira de nuevo, nice Yo sé de qué forma que dice acá ¡Cruce! ¿Y qué hay para abajo, weón? No, concha tu madre, de verdad He sido como el único weón que se ha muerto hoy en todo el puto juego de la verdad A ver... ¿Doctor Mario? Tu, 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 tu ¡Hey, soy doctor... ... HOR... Ok, Dr. Mario está entrando como... No, un teléfono Y para allá no era Que mierda weón No entiendo Donde chucha Donde estoy Donde estoy yendo weón Y por qué No conchale Vale Y ahora Tengo que ir hacia abajo What Ah Hay una puerta Buena Y ahora ¿Para dónde voy? ¿Puedo actuar ese pauta ya? ¿Cómo? Mierdas Ah Podría haber pegado el pauta desde arriba Buena ¿Qué hay que hacer? ¿A qué dicen? Possible Dicen que es imposible Vamos a probar este nivel ¿Por qué? Soy como un Mario In the rocks ¿Y qué se supone que hay que hacer ahí weón? ¿Por acá? Buena ¿Qué onda el Mario en drogas? ¿Soy Wario? No Ah Ya Vengo No, me estáis hueleando Joder puta Ya Ya, de verdad Pero aquí puedo pasar buena Aquí puedo pasar acá Oh, buena De verdad, weón De verdad Esa es la forma de morir Ya Y sigo Estilo, no, Mario on drugs Mario on drugs No, concha tu madre Muy bien, entonces Vamos Bien Y dale, Peter No, concha tu madre Casi Me consumo la gallampa No, pero esa es la gallampa que tenía que tomar Bueno, algún día llegare Bueno, algún día llegare Este juego de Super Mario Maker Si les ha gustado Por favor déjenmelo acá abajo en los comentarios Ojalá me pueden dejar un like en este video Y para poder continuar con videos de Mario Maker Nos veremos en una siguiente entrega A lo mejor Adiosito Amigos míos Gracias, por ver el video No, concha tu madre No, concha tu madre Y para mi Y para mi